Una voz, susurra en mi cabeza, tratando de esconderme otra vez, quitándome la luz. Muéstrate, dime a qué has venido, dame lo que quiero y te diré quién soy. Cuánto tiempo has estado a mi lado, cuánta vida me ha llevado tu amor. Fraque sin excusar para la misión, mi libertad perdió su valor. Sigo igual, no falle, una voz necia me convenció. Muéstrate, dime a qué has venido, dame lo que quiero y te diré quién soy. Cuánto tiempo has estado a mi lado. Fragil sin excusar para la misión, mi libertad perdió su valor. Sigo igual, no falle, una voz necia me convenció. Sigo igual, no falle, una voz necia me convenció. Sigo igual, no falle, una voz necia me convenció. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!